Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes quienes en este instante entran a nuestro medio de comunicación por este medio de Facebook, por esta página Kepa Changa y un abrazo cordial al canal 44 que baja nuestra señal. Compadres, nos encontramos concretamente aquí en la provincia de Sacsacarani. Con ese nombre nació Arani, una de las provincias más antiguas, incluso más antiguo que Punata. Nos encontramos exactamente a 50 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Hoy festejando continuamente la fiesta de la Virgen de la Bella, patrona de aquí del municipio de Arani. Más adelante le vamos a contar con más detalle la historia de este pueblo y así también la historia de la iglesia y así mismo de la Virgen de la Bella. Aquí estamos disfrutando de esta fraternidad, la Salay. ¡Ay, negro, ay, Zabá! ¿Qué será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado. ¡A ver, no se sienta más suerte! ¡Ay, negro, ay, Zabá! ¿Qué será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado. ¡Eso! Bueno, el sismo de Salay. ¡Ay, negro, ay, Zabá! ¡Ay, negro, ay, Zabá! ¡Ay, negro, ay, Zabá! ¡Gracias! Compadres, jogarles que algún generoso nos diga cómo estamos en cuanto a la señal, se refiere sobre todo al audio, si nos puede escribir cómo estamos en cuanto al audio, aquí desde la provincia de Arani, capital del viento y del pan, así es denominado este municipio por su singular pan, ahí estamos, ahí estamos viendo el zapateo de las damitas. ¡Gracias! 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 Ahí está, a ver, lo vamos a los Tincus. A los acabeños, la fraternidad Tinkus, asoció un votado 15 de agosto, en 1986. ¿Quiénes somos? Eso, vamos, Tinkus. A ver. El 15 de agosto de 1986, esta fraternidad sindical, que aquí también viene a cumplir su devoción, que tuvo su compromiso, que tuvo con la... Desde Sacaba, aquí, en el municipio Sacsajarani, en el departamento de Cochabamba, ubicado en el Valle Alto Cochabambino, básicamente, a Cono Sur. Ahí le van a hacer una demostración especial al frente del templo, al frente de donde está la Virgen de la Bella y el palco oficial de las autoridades de este municipio, Arani, a 50 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Ahí estamos viendo, sin embargo, en tal recogido que es largo, hay señoritas descalzos, lo que aquí manda es la fe que tienen, la devoción, el fe, la creencia, la confianza que tienen en la Virgen de la Bella. Un abrazo a quienes nos siguen desde la República de Argentina. Compadres, un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Víjase Lima, dice... Ahí está. Aplausos, pide... Ahí está, uno de los tinkos agarrado de Sumati. Más adelante vamos a conversar lo que representa en esta ocasión el Mati. Un saludo cordial a todos y a cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de esta página que Pachanga. Y un abrazo cordial también al gerente propietario del Canal 44 que baja nuestra señal para bajar todo lo que es el Valle Alto Cochabambino. Bueno, de esa manera... Pus, 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 pus. Eso. Vamos a ver, pus. ¡Vamos! Esta fraternidad fue fundada el 15 de agosto de 1986. Quedan prácticamente dos años para cumplir 40 años de vida. Tinku representa la hoy más conocida la Tacanacuna del Norte Potosí. ¡Esta es la alegría de los tinkus! ¡Esta es la alegría de esta cama! ¡Siempre le votando a la Virgen! ¡Siempre en Nueva Barca sin monteras! ¡Siempre le votando a la Virgen! ¡Rompiendo barcas sin monteras! Bueno, cantan, bailan, lleno de fe y alegría. Por lo que tienen confianza en la Virgen de la Bella. Que fue traído en el siglo XIV desde España. ¡Vamos a llamar a su presentante de la fraternidad! ¡Por favor, que pase por este sector! ¡Esta es la alegría de esta cama! ¡Esta es la alegría de esta cama! ¡Se le hace reconocimiento a toda fraternidad que participa en esta ocasión especial de la fiesta de la Virgen del Rosario! ¡Ahí está el alcalde del municipio de Arán y quien hizo la entrega de ese reconocimiento de la Virgen de la Bella para que se lleven de esa manera! ¡Ha cumplido Asunción! ¡¿Cuántos somos?! ¡¿Cuántos somos?! ¡¿Cuántos somos?! ¡¿Cuántos somos?! ¡¿Qué bueno?! Los Tinkus, desde Sacaba. Los Tinkus, desde Sacaba. Los Tinkus, desde Sacaba. Los Tinkus, Asunción. Tiene su fiesta patronal, Sacaba, en el mes de octubre. Si mal, no me equivoco. Vamos a averiguar más adelante cuántos pasos contiene esta fraternidad. A ver, aquí con el cumpa vamos a hablar. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes, compadre. ¿Con quién tengo el gusto? Aquí tengo mi cámara. Buenas tardes, Beymar, de la fraternidad Tinkus, Asunción. Oiga, Beymarito, ¿cuántos años lleva usted bailando? Aquí, asistiendo aquí a la fraternidad, a la mamita bella, 15 años más o menos. ¿15 años? Sí. ¿Qué es lo que manda? ¿La alegría o la fe, la devoción? La fe y la devoción siempre. Oiga, ¿y qué me hablaría de lo que es milagrosa la vida? Demasiado. La mamita bella siempre ha sido milagrosa. Con fe y devoción siempre hemos estado aquí en esta festividad. Desde Sacaba siempre, porque la mamita bella siempre es bien milagrosa. Sin embargo, va a Sacaba a visitarlos, ¿verdad? Eso es mucha verdad. Es verdad. ¿Cuántos pasos lleva? En realidad nosotros llevamos como 15 pasos. 15 pasos de la cual realizamos en todo el trayecto por diferentes zonas. Hacemos el intercambio de pasos. En total es 15. 15 pasos que tenemos. Hay todavía más, pero con 15 estamos todavía por ahí. Felicidades, compadre. Muchas gracias, hasta luego. A ver, ¿con quién podemos charlar también? Vamos. A ver. Vamos a, más adelante, vamos a procurar conversar también. Dice, Diablada Ferroviaria, que fue construido, que fue creado en 1956. En 1956 prácticamente tiene mucho más de medio siglo. ¡Gracias! 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 Parece que no, ¿verdad? Bueno, ahí está el osito también de esta fraternidad ferroviaria de aquí, de la provincia de Arani, que fue creada en el año 1956, prácticamente tiene más de medio siglo. Bueno, para que la diablada pueda desplazarse con todo lo que tiene que hacer su presentación, prácticamente el espacio es muy reducido. Ahí están, tres osos, hermosos los osos. ¡Gracias! Bueno, nos acaba de informarnos de que el compadre Osito, que está en el pozo, es uno de los integrantes de la mesa directiva de esta fraternidad ferroviaria. Es una fraternidad compuesta de los choferes de Arani, que trabajan a la ciudad de Cochabamba, y así mismo también Punata, Cochabamba, Valle Alto, ¿por qué no decir así? ¡Gracias! 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 Pó Pó, desde Oruro. Pó, desde Oruro. Pó, desde Oruro. Pó, desde Oruro. Bueno, prácticamente la fraternidad de Diablada, pues, necesita más espacio para poder desplazarse como debe. Bueno, bonita presentación de la fraternidad de Diablada. ...al ritmo de la banda de fama internacional, bailan la banda de Pó Pó, desde Oruro. ...al ritmo de la banda de Pó, desde Oruro. Aquí se... ...al ritmo de la banda de la banda de Pó, desde Oruro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a hablar. Vamos a hablar aquí con el compadre. Y... Ahora sí. Bueno. Después... 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 zaman... jour... Es una... Es una... Danza... Argentina y también Chile, ahí está la despedida de esta hermosa fraternidad, bueno ahí está, interesante como disfrutan definitivamente, se necesita más espacio para que puedan desplazarse como deben hacerlo Compadre, buenas tardes Un placer, un gusto estar en la bendita tierra de Arani, para nosotros nos enorgullece mucho, una alegría única ¿Cuántos años compadre viene bailando? 34 años 34 años, oiga desde muy jovencito Sí ¿A usted qué le motiva bailar? ¿La fe, la devoción o el deporte? ¿Por qué es también deporte esa arte? El amor, el cariño y más que todo la fe que le tengo a la chamosa mamita ahí, del Xocabón Estamos en esta ocasión en la tierra sagrada de Arani con la mamita Vega Oiga compadre, ¿y cuál de los santos es el mejor ídolo? ¿A quien más fe tiene usted? Tienes que tener fe, 99% aunque haya 1% de probabilidades Compadre, muchísimas gracias, oiga su vestimenta muy hermoso Gracias Le agradezco Muchas gracias Buenas tardes Un besito a mi cámara, y mandame un besito a mis seguidores Un saludo a mí, esto fue al... Mande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Bueno La banda de Oruro Banda Popó Ahí está Tinkus Bolivia Fraternidad Artística Cultural Tinkus Bolivia No dice la fecha de su creación, buenas tardes Bueno Esta fraternidad, los Tinkus, bailarán al sismo de la banda armada boliviana Dice por lo menos en su logo del bombo Bueno, nosotros vamos a ir donde la banda para darle audio Para darle audio, para tener de fondo audio Aquí está, dice fraternidad, cultural Lo hermano Lo mejor Un saludo Lo mejor Eso lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mal Lo mal Lo mal Oh Tinkus Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así como ellos se han comprometido a bailárselo y hoy cumpliendo su promesa, bailando con cariño, devoción a la Virgen. Supongo, supongo, supongo por la fe. Y en la fraternidad. Baila baila al ritmo de la banda armada boliviana, por lo menos en el bombo las letras dicen así. Bueno, allá sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, ingresa otra fraternidad. Bueno, bueno, a ver, ahí están los negritos. Es... Es... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Sé que tú vas a sufrir, sé que tú vas a llorar, al un día pagarás todo lo que has hecho por mí, por el corazón. ¡Hey, hey! Sé que tú vas a sufrir, sé que tú vas a llorar, al un día pagarás todo lo que has hecho por mí, por el corazón. ¡Hey, hey! Los negritos desde la provincia de Colcapiura, de la ciudad de Cochabamba. Ahí dice... Bueno, de esa manera también disfrutando los negritos de Colcapiura, y supongo que también recibirán su presente, sí, señor. Bueno, atención, y quitamos a un representante de la fraternidad. Ahí está. No hay una fraternidad que tenga su presente, que se le regala. Ahí está a la Virgen de... El consejo va a ser entrega también el negrito de San Lorenzo desde Colcapiura. Ah, bueno, Colcapiura, su patrón religioso, o en este caso su santo de Colcapiura, es San Lorenzo. Ahí está su representante, una comadre, quien va a recibir el presente que le hace la alcaldía un cuadro de la Virgen de la Villa, de la Bella. Bueno, no hay un municipio que no tenga su santo o su virgen. No hay un municipio que no tenga su santo o 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 su Oye compadrito, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás disfrutando la fiesta? Es una de las fiestas más grandes que está llevando como de costumbre cada año aquí en el municipio de Arani Es una de las fiestas más grandes incluso a comparación de Urquipi Solo con la relación de que es, esto es adverso, no es inverso Entonces en la cual se empieza primero con el Calvario, después con la fiesta Y hoy concluye con lo que es el día final de la fiesta que sería con la gran entrada a Cacharpaya Oiga compadre, hasta este momento hay algo que lo observas Por el momento no está concurriendo muy bien por el tema también de los baches Como en las cuestiones presentadas por demasiado en estas ocasiones, no hay ¿Y qué dirías sobre nuestra cultura? Diversidad de cultura que tenemos en Sudamérica Más que todo Perú, Bolivia Había unas demandas a nivel internacional sobre el plagio de lo que es las danzas La cultura boliviana por el vecino país peruano Bien con Chile Sí, también con Chile Entonces todo eso, la UNESCO dijo que la cultura es para unir, no para dividir Entonces en la cual nos toca compartir nomás sea la cultura Como la UNESCO dijo, la cultura es para unir, no para dividir a los países No solamente estos dos países nos quieren quitar, también Brasil está interesado De alguna manera Sí, no tengo mucho conocimiento, pero debe ser Por ejemplo, la música de los carcas Es un problema que llegan a los carcas Bueno compadre, en esta tarde muy poco viento, aunque Arani está considerado capital del viento y del pan No es como otras gestiones, más bien puedo decir que está tranquilo Porque aquellas gestiones donde de verdad se veía el verdadero viento Eran como los años pasados, donde el viento no podía más o menos ni No podía ni estarse porque la tierra, todo lo demás viene acompañado Pero voy a decir que Arani está hoy tranquilo, no hay mucho viento Bueno, supongo que a la bella nadie le hizo renegar hasta el momento Eso espero, eso espero Bueno, muchas gracias Igualmente Bueno, ahí están los negritos de Colcapiura Allá se realiza la fiesta de San Lorenzo Bueno, así de esa manera Y cada fraternidad se lleva su presente Un cuadro de Virgen de la Bella Bueno, vamos a averiguar cuándo es la fiesta de... ¿Por qué? ¿Cuándo se va de casa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va de casa? ¿Cuándo se va de casa? ¿Cuándo se va de casa? casa, triste me pongo. Bueno, los negritos, cada cultura, cada tradición es singular. Bueno, ahí está, mientras haya este bachecito de otra fraternidad que no todavía llega al momento, digo, al punto donde está la iglesia de la Virgen y el palco oficial, pues ellos disfrutan bailando por este sector del palco oficial. Bueno, uno de los pasos, San Lorenzo es su patrono de Colcapibra. Esta bonita presentación, uno de los pasos que se hace. Bueno, esta fraternidad, este tipo de danza es con su propio instrumento musical. Ellos no necesitan. Muy bien, vamos a despedir con los aplausos de todos ustedes a los negritos de San Lorenzo de Colcapibra. Muchas gracias por su participación. Ahí se van y estamos. Muy bonita a la vestimenta de las damitas, muy hermoso. Esta agrupación de danzarines son de la asociación de matarifes de aquí de Arani. Arani es conocido como capital del pan y del viento. En la feria de pan, aquí se encuentra pan hasta de más de un metro. Sí, señor. Hermosas, hermosamente vestidas las damitas en esta morenada de la asociación de panaderos de aquí de nuestra provincia de Arani, que también harán su paso y brindando tributo, homenaje a su virgen de la bella. ¡Muchas gracias por su participación! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! Bueno, su vestimenta muy bonita. Aquí vamos a conversar, aquí con la comadre, y espero que nos condescienda. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Estás disfrutando de esta morenada? Sí, es muy bonita, es de presentar a la fraternidad. ¿Usted de qué panadería? No, somos de Cochabamba nosotros. Ah, de Cochabamba, son invitados. Sí. ¿Y que esto, sin embargo, dice de la Asociación de Panaderos de... Estamos en realidad todos, pero la mitad se viene de Cochabamba. Ah, qué maravilla. O sea que ustedes vinieron invitados. Sí. ¿Primer año? De mí sí. De 100 es mi primera vez. ¿Cuántos años lleva bailando usted? De mí es mi primera vez. ¿También? Ajá. ¿Y por qué baila? ¿Por deporte? Me gusta la morenada y en devoción a la virgencita. ¿Usted tiene algún compromiso con la virgen? ¿De bailarle? ¿Tal vez una necesidad de pedir alguna bendición? En realidad todo lo pido a Dios, pero es para acompañar a mi fraternidad más que todo. Qué belleza. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a bailar, vamos a conversar. Bueno, continuaremos. A ver, vamos a bailar. La Morenada. Invitados vienen de la Asociación de Panaderos Panificadores de Arani. A lo mejor atrás están las verdaderas araneñas. Más adelante vamos a estar averiguando. Aquí le vamos a interrumpir a la comadre un momento que nos hable. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están disfrutando muy bonitas? Mucho. La primera vez que venimos hemos sido invitados por los panificadores. Ah, ¿de dónde? De Cochabamba. Somos el bloque Brafima. ¿Bloque? Brafima. 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 ¿Cuántos años de vida tiene? ¿Cuántos años tiene? 15. ¿15 años? Sí. ¿15 años lleva bailando? Sí. No, 7. ¿Qué le permite bailar? Porque no es tan sencillo, es un poco sencillo. ¿Qué le permite bailar? Bastante. Bastante. ¿Alegría? Alegría y emoción. Además, ¿es deporte? Es deporte y devoción a la Virgen. La primera vez que venimos, pero devoción a la mamita bella. Sin embargo, comadre, ¿usted tiene alguna intención de pedirle un milagro a la Virgen? ¿Me imagino? Claro que sí. ¿Usted cree que es muy milagrosa ella? Sí. Qué maravilla. Comadre, me llama, su vestimenta de cada uno de ustedes, una belleza. Muchas gracias. Y esto amedita, me imagino que amedita un económico, una inversión. Así es. ¿Y cuánto vale? Por lo menos nuestra ropa, mil quinientos de las mujeres. ¿Bolivianos? Sí. ¿Para un baile? Sí. ¿Para cada...? Sí. Sí. ¿Tiene que bailar mañana, pasado en otro lado? Tenemos otros trajes. Qué belleza. Comadre, ¿con quién tuve el gusto? Marielena Espinosa. Comadre, Marianela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Y gracias, perdón, por lo barrio. Está bien. Muchas gracias. Oiga, es una inversión interesante, por lo menos mil quinientos para bailar en esta ocasión y para otro, otros mil quinientos. Vaya. Lo que manda es la fe y el devoción. Lo que manda es la fe y el devoción. Salud, comadre. Salud. ¿Cómo está disfrutando la fiesta? Ah, muy bonito. Muy hermoso, sí. Muy bueno, muy hermoso. Y el clima también acompaña. La verdad que sí. ¿Usted es araneña? No, mi esposo es de Arano. Ah, qué lindo. ¿Cuánto...? Ah, bueno, desde que se casó, me imagino, disfruta de esta fiesta. Sí, sí. ¿Qué le parece la Virgen? Hermosa. Aparte de ser hermosa, ¿es milagrosa ella? Sí, sí, es verdad. ¿Alguna vez ha pedido algo y le cumplió? Sí, sí, nos ha cumplido. Bien, ¿verdad? Muy bonito. Sin embargo, yo considero que la fe es lo que manda. Es verdad, eso sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Compadres, aquí una comadre, la que hace pan, conocemos y a su edad baila para la Virgen de la Bella. Comadrita, buenas tardes. Buenas tardes. 80 años. 80 años. Comadrita, no me acuerdo muy bien. ¿De qué panadería? El buen gusto. De buen gusto. De doña Nora. De doña Nora. Oiga, compadre. Yo soy su yerno, hace 30 años baila. 30 años. 30 años. ¿Y usted? Nosotros hace unos 18 años. ¿Ya le ganó? Sí, ya le ganó. ¿No creo que le puede superar? No se puede superar. Es más longevo de la fraternidad. Qué belleza. Oye, compadre, ¿y cuánto vale tu uniforme? Pucha, esto cuesta más de 3.000. 3.000. 3.000, doña. Pero esto te sirve para varios años. Uh, cada año cambiamos. ¿Con 3.000? Cada año cambiamos. ¿Somos panaderos de Arani? Sí, señor. Del buen gusto. Exactamente. Bueno, muchas gracias, compadre. Bueno. Panadería Copacabana. Panadería Copacabana. Bueno, aquí, aquí con el compadre también es otro de los panaderos. De los panaderos, cebolleros, de todo. Pero hay una devoción tan linda mediante mi esposa, que yo soy de Vinto, del Valle Bajo. Pero tengo un honor lindo llevarle esta festividad de la Virgencita de la Bella. Voy cumpliendo con esta fecha, son los tres años. Y qué lindo, orgulloso. La fe, ¿no? La fe, la fe, papá. Es hasta donde se puede tener que hacerlo. Sí, señor. Gracias. Bueno, ahí está. La verdad, me emocioné cuando vi. Aquí hay otro bloque. Bueno, es largo. ¿Podemos recorrer, no? Sí, señor. A ver. Ahí está. Bueno, aquí con la comadre. Comadrita, buenas tardes. Buenas tardes. Se nota que está un poquito agotadita. Sí, un poquito. Es que es largo el recorrido. Así es, sí, sí, es muy largo. ¿Usted es araneña? Araneña. Sí. ¿También se ve el choripán? También. Ay, qué belleza. Y al choripán argentino. ¿Cuántos años lleva bailando? Ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Seguido? Seguido. No, después de la pandemia estoy haciendo ahora. ¿Tu madre por amor a la Virgen? Ah, claro que sí. Por amor a la Virgen, que tengo mucha fe con ella. Y es muy buena la mamita de ella. Sí. Oiga, comadre, muy bonita su vestimenta. Uy, gracias por el tiro. Me imagino que es, pero, a medito, un costo. Claro que sí. ¿Caraño? Sí. ¿Y de cuánto? Oh, más o menos dos mil, tres mil volviendas. Ay, por Dios. Manasina no va a bailar. Pero por devoción, pues. Por devoción. Sí, devoción. Bueno, con la gracia, yo creo que viene. Claro que sí. Sí, me da mucho trabajo, salud y todo eso. ¡Viva Arani! Felicidad, Pinto. Comadre, felicidad. ¡Viva Arani! Yo soy araneña, mi papá es punateño. Alfonso Claros, tosico. ¡Viva Arani! ¡Viva Arani! ¡Viva Arani! ¡Viva Arani! ¡Qué pachanga, punata! Ah, ¿qué tal, qué tal, amigos? A todos los, mandamos saludos a todos los seguidores de Pachanga. Bueno, pues, mandamos saludos a todos los araneños, a todo el mundo que están. Estamos llamando acá a la cultura, por la mamita Virgen la Bella. Bueno, nosotros somos muy devotos a la Virgen y estamos bailando para la mamita. Gracias, Dios, y gracias a la Virgen, estamos aquí. ¡Ay, aquí la comadre! Bueno. ¡Qué belleza! A ver, ¿dónde está mi cámara? Ya, ya, gracias. Bueno. Nos encontramos entre medio la... Bueno, mi camarógrafo. No lo sé. ¿Dónde se fue? Ah, aquí está. A ver, recosemos. Muy... Bastante largo. Muy bonito, por cierto. Y cada vestimenta es singular. Es la fraternidad que corresponde a la asociación de panaderos, a los panificadores de nuestra ciudad de Arani. Date la vuelta, compadre, con cámaras y vámonos. Vámonos donde el palco. ¡Gracias! 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 La molestia representa a la asociación de panificaciones de nuestra provincia de Arani. La molestia representa a la asociación de panificaciones de nuestra provincia de Arani. La molestia representa a la asociación de panificaciones de nuestra provincia de Arani. La molestia representa a la asociación de panificaciones de nuestra provincia de Arani. Así de esa manera se va desarrollando la fiesta de la Virgen de la Bella, la cacharpaya de la fiesta de la Virgen de la Bella aquí en la provincia de Arani. En homenaje a la Virgen de la Bella. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay varios bloques de esta fraternidad que representa a los panificadores de la provincia de Arani. También brindando tributo con homenaje a su Virgen Morena, la Virgen de la Bella. Así de esa manera se festeja esta fecha a la Virgen de la Bella de hace siglos atrás. También una de las cantautoras que tiene Arani. En este caso vamos a conversar con la comadre y a ver cuántos años lleva bailando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.